Sí, 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 primeramente, rápido, retúrme que el palante Voy a primero tirar, ¿sabes? al narcotraficante En esto demuestro, ¿sabes? el callejero arte Estoy hablando del presidente Horacio Cárdenas Claro, esto es arte callejero Maldito hijo de puta, ¿por qué alzaste el pasaje? ¿Sabes que yo ni ahí estoy por los políticos? Lo que tenía que alzar era el sueldo mínimo El sueldo mínimo Sabes que en esto solamente vos sos así un mínimo Lo sos solamente, sos una porquería Igual que toditos los policías Bueno, así tengo la pinta de un delincuente Pero vos sos el malador, el mayor delincuente del país Sabes que yo amo a mi raíz de Paraguay Para vos, Horacio Cárdenas, este es freestyle Este es freestyle, acá con mi café Horacio Cárdenas, sí, vos también sos del EPP Porque yo aún lo que envía toditos esos militares Toditos se mueren así al instante Claro, al instante esto es muy retumbante ¿Por qué ponen policías ignorantes? Así tranquilo saben que lo tiro con el hip hop A Penangó, Angá, hablan el español El español, guaraní, ni tienen cultura Policías que le disparan de pecho a una criatura ¿De dónde? ¿De dónde se ve eso? Yo estoy buscando de mi país A mi país no le da progreso No le dan progreso y a este estilo se me lo agarran ¿Por qué? ¿Sabes qué? No tirás todas las chatarras Así tranquilo, yo lo hago pues con calma Eso no es autobuses, eso son saunas Eso son saunas, colectivo, chatarra Tira esa chatarra, te pego con una guitarra Con mi caja, nomás así con mi parlante ¿Por qué a nosotros los pobres no nos hacen la guante? Bueno, con la caja no lo vamos a hacer El presidente, esta caja es lo que nos da de comer Así que tranquilo saben que yo me hijo Yo hago frita y para dar de comer a mis hijos De comer a tus hijos y yo no tengo Pero igual de este tipo Y en su cuerpo, no sé El presidente nuevo rumbo Solamente él ve en su tele rumbo Bueno, ¿sabes qué? No me confundo Lo hizo, fue al bolsillo el nuevo rumbo Así tranquilo, ¿sabes qué? Yo soy sincero Pobre, ¿sabes qué? Y feliz y sin dinero